Hola, soy la enfermedad Tania, experta en cuidados neonatales. Les voy a contar de unos nuevos seres que llegaron de Nonatitlán. Cuenta la leyenda que arriba de dos cúmulos nimbus, o sea, unas nubesirris, vivían dos cigotas que eran albinas. Eran súper envidiosas. Una quería lo que la otra tenía y viceversa. Los cúmulos, hartos de su comportamiento, las dejaron caer descargando un cachoso con toda su furia. La nube rosa se dejó ir con lluvia sabor cereza. La nube lila las bañó con sabor a uva cotton. Entre la pugna y la mezcla de sabores, las dos enemigas se volvieron del mismo soler pero de diferentes lados. Cuando se dieron cuenta, se empezaron a morir de risa y se volvieron las más amigas. Un día, un habitante de los cúmulos, llamado Randy, se da cuenta de la relación única que tenía esas dos cigotas. Le pide a las nubes que las regresen para que las pueda conocer. Cuando Mandy y Candy suben a la pachoncita nube, se dan cuenta que era súper parecido a ellas cuando eran albinas. Y platicando con él, se dan cuenta que es el hermano menor de la familia cotton. Ahora viven juntos en una morada morada. En la nube más pachoncita y azucarada. Y están esperando a que los adoptes. Ella es Candy, rosa por adelante y lila por atrás. Es enojona, pero muy dulce, ya verás. Ella es Mandy, lila por adelante y rosa por atrás. Ella solo es enojona. Y él es Randy, azulado por delante y azulado por atrás. La neta es un tipazo. Te están esperando. Muchísimas gracias por darle play. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Ya vieron el álbum que subimos al Facebook de Destroyer? Ahí están todas las fotos con los críos. Seguro encuentras la tuya. Búscala. 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 Gracias.